Pueblo, fuente de vida, vaya aroma de chepil, ojo blanco de una primavera, bajo la sombra fresca de un triste labio. Juntos fuimos todos, el tiempo no pasará, esa tarde dando veneno por los faroles y la caminera. Mujeres, para siempre, suspiro, flor y moratán, de esa luna acá y de almacén, brome tus lágrimas de sabor. ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos fuimos todos, el tiempo no pasará, esa tarde dando veneno por los faroles y la caminera. ¡Gracias! 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 Juntos fuimos todos, el tiempo no pasará, esa luna acá y de almacén, brome tus lágrimas de sabor. Eres para siempre, suspiro, flor inmortal, bese tu boca y déjame a cabo, probé tus lágrimas de sol. Tus lágrimas, tus lágrimas de sol.